Estamos, como se puede comprobar, en la zona donde hemos tenido un problema con la Avenida del Agua, en la zona del Camino de los Lloseros, y estamos con responsables de la Agencia, bueno, responsables de MASA, de la Junta de Andalucía, y vamos a ver las actuaciones que vamos a realizar. Es Rodrigo, uno de los responsables, y Rodrigo, cuéntanos más o menos qué es lo que se va a hacer aquí. Pues mira, aquí lo que se plantea es permitir la conexión entre la margen izquierda y la margen derecha, esto lo haríamos a través de un vado, que sería un vado inundable de hormigón, con el cual conectaríamos esta margen con aquella, permitiendo el paso en todo momento a los vecinos. Perfecto. Y, bueno, sería una actuación, pues, con todas las consideraciones que hay, ¿no?, respetando toda la legislación que hay ambiental, ¿no? Claro, por supuesto. Perfecto, pues, como se puede ver, los dos caminos están interrumpidos, se puede ver que esta parte es una parte de Granada, es Granada-ciudad, el límite, esta otra margen es Pulianas, y donde estamos pisando nosotros es Jum, ¿no? La iniciativa ha sido del Ayuntamiento de Jum, porque entendemos que todas las zonas tienen que estar comunicadas, y que tiene que ser, efectivamente, una acción que ayude a sacar esto adelante, ¿no? Y hay familias con niños que vienen a estas escuelas, las que están aquí más cerca, y que ahora mismo, pues, por la interrupción de esta interrupción, esta gran avenida que hubo de agua, pues, no pueden pasar. Por lo tanto, la actuación de la Junta de Andalucía requería a su responsable provincial, a Aurelio, a Aurelio de Torre y a Manchel, para que se pudiera resolver, y después al delegado del Medio Ambiente, y rápidamente están aquí los técnicos, un encargado y un ingeniero, pues, para hacer esta primera visita, y después ya vendrá el director de la obra, de la Agencia Andaluza del Agua, pues, para hacer todo el proceso ya de restauración. Por lo tanto, irá.